Muy buenas noches, gracias por la oportunidad. En efecto, pues el día de hoy hemos concluido la reunión del Comité de Tradiciones e Identidad Puyense, en donde prácticamente se ha expuesto la propuesta para las festividades de carnaval, los días 22, 23, 24 y 25 de febrero, en el cual pues el Comité pudo conocer las diferentes actividades que están planificadas para estos días, con un presupuesto de 140 mil dólares, donde realmente la gente va a poder disfrutar de, como lo manifiesto, los diferentes eventos, en donde podremos contar con artistas de fama internacional, con bandas de igual forma desde otros países, y lo más importante que también se les está dando la oportunidad a los artistas de acá, de la localidad. Es una idea totalmente nueva, señor alcalde, novedosa, ¿qué es lo que se puede destacar en los programas más importantes? Así es, justamente pues lo hemos denominado Carnaval entre lluvia, sol y fiesta 2020, y es así pues que justamente empezamos con la presentación del carnaval el día 21, luego pues tenemos el cóctel de bienvenida, las coplas carnavalescas, la feria turística de emprendimientos de acá de Pastaza, tenemos adicional la fiesta que vamos a realizar en los diferentes diques de acá de nuestra localidad, el concierto de carnaval entre lluvia, sol y fiesta, también el primer concurso internacional de cuerpos pintados, el festival internacional de danza, puyo, selva, danza y tradición, donde podemos contar con grupos de danza a nivel internacional, que vienen desde los diferentes países justamente a dar el realce que se debe mantener acá y que se debe dar acá al carnaval, y por supuesto va a ser una oportunidad para que mucha gente de fuera de nuestra ciudad nos visiten. Además, el desfile carnavalesco que será pues del día lunes 24, acá una novedad, vamos a contar con carros alegóricos ya de muy buena expresión, donde se pueda realmente contar con o exponer las novedades que se tiene acá directamente o los argumentos de acá de la ciudad de Puyo, de la provincia de Pastaza, y hemos tomado la decisión de que se debe cambiar de ruta por la cuestión de que se tiene previsto que los carros de los carros alegóricos tengan una altura, una altura adecuada, lo que no va a permitir que el desfile se lo presente por acá, por las calles del centro de la ciudad, sino más bien se ha tomado una alternativa de no congestionar el casco urbano, sino más bien hacer el desfile en la avenida Alberto Zambrano desde la altura del terminal terrestre hasta el estadio Víctor Hugo Giorgis. Y cerramos prácticamente estas festividades con el orquestazo internacional, donde podremos realmente contar con artistas, como lo manifiesto, pues de gama internacional. Y yo estoy seguro que con todas estas exposiciones que vamos a realizar, mucha gente va a visitar Puyo y por supuesto la economía de acá de todas las personas que han invertido recursos pues se va a ver movilizado. Señor alcalde, referente al juego brusco, ¿qué se va a realizar acá en la ciudad? Justamente estamos nosotros apoyando a que este tipo de juego brusco ya no se lo realice más acá en la ciudad y es por eso que también, esa es una de las cosas que hemos pensado no hacerlo en el centro de la ciudad, puesto que los edificios que están adyacentes a las calles donde normalmente se realizaban los vehículos, los desfiles, se prestan, sí, justamente se prestan para que desde ahí a lo mejor la ciudadanía intente faltar el respeto, votando agua, votando carioca, a las diferentes delegaciones que vienen no solamente de acá de la ciudad o del país, sino también de fuera de ellas. Adicional, pues que las vías estrechas que tenemos acá en el centro de la ciudad no va a permitir que los grandes cargos alegóricos que se van a exponer en ese día no cumplan con las condiciones adecuadas para poderlos exponer. Y de esta manera pues va a haber otro tipo de presentaciones también y colaboraciones a través de MIMOS con la finalidad, sí, de detener el juego brusco y no faltar el respeto más que todo a las personas que están interviniendo en el carnaval. Alcalde, algo importante que resaltar es que dentro de la planificación de festividades y temas deportivos no se ha tomado mucho en cuenta esta actividad, festividad, hay que aclarar también del porqué. Así es, nosotros vamos a combinar un documento a todas aquellas personas, a la ciudadanía que ha hecho sus propuestas para que en estas fiestas de carnaval se realicen eventos deportivos, sí, debemos entender de que justamente el tema de carnaval nos permite a nosotros hacer expresiones de fiesta, de folclor, de danza, de música y este tipo de eventos deportivos los hemos planificado para dejarlos para las festividades de mayo a fin de que también tengan la oportunidad otras personas de fuera de nuestra ciudad a exponer lo que es el deporte en las diferentes ramas acá en nuestra ciudad. La invitación, señor alcalde, a la ciudadanía para que disfrute las festividades de carnaval. Así es, aprovechar la oportunidad pues para hacer una cordial invitación a toda la ciudadanía de nuestra ciudad, de fuera de nuestra ciudad y del país en general, sí, para que nos visiten durante estas fechas de carnaval puesto que los eventos que estamos realizando y que se está planificando ejecutarlos van a estar a la altura como en las grandes ciudades y acá en Puyo no dejará de ser la excepción y en ese sentido pues una vez más hacerles la cordial invitación para que asistan en estas fechas y disfruten de esta hermosa ciudad que es el Puyo.